es justamente ir de resistencia a Saespeña, de Saespeña a Villa Ángela. Bueno, hay un primer tramo que fue aprobado. La provincia, con el acompañamiento de Nación, permitirá que a través de un crédito de 37 millones de pesos, que es garantía el Gobierno Nacional, esta obra, la Ruta 13, la tan esperada Ruta 13, comience próximamente, en el mes de noviembre. Una gran alegría para todos. Ayer salió publicado en el Boletín Oficial de Nación la autorización de Nación a la toma del crédito para que la provincia pueda acceder al crédito. La Nación da lo que se llama la garantía soberana. Entonces, Nación garantizó a Chaco la posibilidad de acceder a ese crédito de 37 millones de dólares destinado a la ejecución de la obra de la Ruta Provincial número 13, el primer tramo que va desde Ruta Nacional 11, pasa por María Sara, sería eso, pasa por Colonia Baranda, y llega hasta Cotelay, pasa un poquito el pueblo de Cotelay. Ese es el primer tramo de 43 kilómetros, de los 170 kilómetros que tiene la Ruta 13, desde Ruta 11 hasta Villángela, digamos. En realidad la obra tiene un presupuesto oficial de 45 millones de dólares. El 81% financia Fonplata, que son 37 millones de dólares, y la otra parte restante lo pone la provincia del Chaco, que sería la contrapartida. Bueno, por supuesto que esta obra la venimos gestionando hace rato, tramitando hace rato, y recién ahora nos habilita directamente a negociar ya la provincia del Chaco con Fonplata para ajustar los términos definitivos del pliego licitatorio y avanzar con esta licitación, que es una licitación pública internacional, es decir, pueden participar y van a participar seguramente por la magnitud de la obra, las empresas nacionales de primera línea, pero también se pueden presentar empresas de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, por citar un ejemplo, digamos. Así que es una obra que nos interesa muchísimo, como todas estas obras traen crecimiento, desarrollo para toda la zona de influencia, aparte del beneficio directo para dos comunidades, para Colonia Baranda y para Cotelay, que son las beneficiarias directas de este primer tramo.